Ibai, pedazo de Gil, tenés un orto, un orto mal boludo, dos goles en dos minutos, igual te juego algo Gil Ahí viene el Madrid, pará que viene el Madrid Pará, 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 no lo mandé al mensaje, pará No, penal, no, Ibai, te mato, te juro que voy a Barcelona y te mato Borralo, borralo No, ya no se lo borro nada boludo, no lo borro nada No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no